Dragon Ball Super Cuanto tiempo sin vernos, soy Trunks Se supone que el futuro en la tierra debía ser pacífico después de derrotar a Cell Hasta que apareció otro sujeto Mamá, tienes que esperarme Estoy dispuesto a traer de vuelta la paz a nuestro mundo, cueste lo que me cueste El próximo capítulo de Dragon Ball Super será Llamada de auxilio del futuro Un nuevo enemigo aparece No se lo pierda